En octubre de 2022 se votó el expediente 23.024 que permitió declarar benemérito de la patria a Pedro Pérez Celedón. Por lo que este miércoles 25 de octubre de 2023, en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República en la Asamblea Legislativa, se llevó a cabo la develación del retrato con la participación de familiares, representantes del Ministerio de Educación Pública y otros. En octubre de 2022 se convierte en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentes de la República en la Asamblea Legislativa, que recibe el nombre del hoy benemérito de la patria, Pedro Pérez Celedón, que con mucho orgullo es el servidor bisnieto, está presente en esta actividad. Reconocerles a todos ustedes, habitantes de la zona sur, peseteros, grandes personas, que tienen un gran legado y que producto de su esfuerzo, esa zona tan linda del país, está reconocida en este momento. A todos los televidentes de TV Sur, un cariñoso aplauso, un cariñoso saludo y que Dios los bendiga. Es un profundo honor estar el día de hoy acá como diputado, representante de la provincia de San José y orgulloso hijo del Cantón de Pérez Celedón. Estamos reunidos para celebrar y rendir homenaje a un gigante en la historia de este país, Don Pedro Pérez Celedón, un hombre cuya vida y legado son una inspiración eterna para todos nosotros y nosotras. Don Pedro Pérez Celedón nació un 4 de enero de 1854 y desde ese día dedicó su vida al servicio de la patria, sin buscar reconocimiento ni ostentaciones. Valores y pilares que hacen falta mucho en estos días. Desde una temprana edad, Don Pedro demostró su pasión por el conocimiento, recibiendo su primer curso de latinidad a los 14 años, en la Universidad de Santo Tomás. Esta pasión lo llevó a obtener, a la temprana edad de 21 años, el título de abogado. Pero su servicio a la nación no se limitó al ejercicio del derecho. Fue nombrado juez segundo civil y comercio de San José, demostrando un compromiso con la justicia y la legalidad en nuestro país. Don Pedro no solo fue un hombre de leyes, sino también un erudito, periodista, diplomático, educador, agricultor y defensor de la cultura costarricense. Especialmente es emocionalmente recordar que el cantón de Pérez Celedón lleva su nombre en su honor. Este acto no es solo un reconocimiento a su legado, sino un compromiso continuo de las generaciones futuras y presentes para seguir su ejemplo y continuar construyendo una Costa Rica más justa, igualitaria y próspera. En nombre de los habitantes del cantón de Pérez Celedón, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los presentes por unirse a esta significativa ceremonia. A los diputados y exdiputadas del cantón de Pérez Celedón, que una y otra vez presentaron la iniciativa, y a este diputado que le tocó germinar la semilla. Hoy recordamos a un hombre extraordinario, cuyo legado sigue vivo en cada rincón de nuestra patria, que en su memoria nos inspira a trabajar juntos para enfrentar los desafíos del presente y el futuro con la misma pasión y educación que don Pérez Celedón tuvo por Costa Rica. En la actividad también hubo presentaciones artísticas. La lucecita de esta luna que me pinta color plata el corazón.